El presidente de Castilla-La Mancha ha avanzado hoy durante un desayuno informativo en Toledo que el incendio que afecta desde ayer tarde a la zona del Parque Natural del Alto Tajo en Guadalajara va a entrar en fase de control durante esta jornada. Que afortunadamente ya entra en fase de estabilización y damos por hecho que se dará fase de control a lo largo también de esta mañana. Es muy importante porque, a diferencia de lo que podía pasar en otros momentos, nosotros ahora adoptamos un criterio cuando vemos un incendio que ya tiene una perspectiva de cierta entidad. Durante un tiempo siempre se planteaba ir con los medios justos e ir incrementándolos a medida que fuera necesario. Y ahora digamos que preferimos pecar por exceso, que nos critiquen por ir con exceso de hidroaviones, pero hacer un ataque muy frontal desde el primer momento. Además ha asegurado que la estrategia en Castilla-La Mancha de prevención de incendios está funcionando. Está funcionando hasta el punto de que incluso lo prestamos en muchas ocasiones a otras comunidades autónomas. Tengan en cuenta que aquí hemos hecho verdad eso de que el incendio no solamente son los medios que se disponen para atacarlo cuando sale, sino la prevención que se hace. Aproximadamente gasta esta región 100 millones de euros. De ellos el 65% no lo son a medios antiincendios, lo son a prevención. Es decir, el personal y la maquinaria preparada durante el invierno o cuando no hay incendios para preparar el monte, para limpiarlo. Este año tenemos 10.000 hectáreas más que el año pasado perfectamente preparadas o sobre las que se ha hecho trabajo previo. Y esto finalmente nos permite, ya digo, cruzando los dedos, tener una razonable confianza en nuestro sistema y en nuestro modelo. En otro orden de asuntos, Page ha advertido que recurrirá al Tribunal Constitucional si Pera Aragonés volviera a las andadas buscando un referéndum. Si mañana otra vez volvieran a las andadas a Aragonés, como le escuché ayer el presidente de la Generalitat de Cataluña buscando un referéndum, obviamente, en la medida en que ese ejercicio inconstitucional de su supuesto derecho a decidir socava el derecho a decidir sobre el conjunto de España a los ciudadanos de mi tierra, yo seré el primero en recurrir al Tribunal Constitucional. Sin duda de ningún tipo. Y ahí no me voy a someter a ningún tipo de consigna. Es más, ahí ya digo que no cabe posible acuerdo entre el Estado y la comunidad autónoma de Cataluña, porque se sale del marco de la Constitución. Cuando se habla del conjunto de España, tenemos que entrar todos. También se ha declarado ser autónomo de quien mande en el partido. Y yo tengo que decir que me declaro totalmente autónomo. Incluso de mi partido. Digo, del partido de Castilla-La Mancha. Autónomo no quiere decir independiente, que son cosas distintas. Y yo creo que eso también lo dejo claro siempre. Autónomo, sí, autónomo, para tomar decisiones. Es más, la primera que tomo es la de seguir pilotando el proyecto. Y esa la tomo también autónomamente. Y la tomo porque sé que voy a poder dirigir un proyecto con la confianza y con la generosidad de mucha gente que me va a dejar hacerlo a mi leal saber y entender. Y esto para mí cobra una importancia extraordinaria. Porque yo sí puedo decir con tranquilidad que soy autónomo respecto de quien esté en Madrid, si es del PP, y si es del PSOE, es del PSOE. Autónomo no quiere decir ir por libre, ni autónomo quiere decir estar a la contra. Autónomo significa que a mí, si me pagan por defender esto, a esto me voy a dedicar. Entendiendo además que defender la comunidad autónoma es en muchos casos también defender el modelo constitucional y la constitución española. García Págez ha referido a Paco Núñez, uno de sus contrincantes en las elecciones de este año. Claro, es que el candidato del Partido Popular, parece mentira que no aprenda con estas cosas, es que quieren recuperar el cementerio nuclear. Pero en su pueblo, cuando él era alcalde de Almanza, dijo que por ahí nunca. Es que hay que ser coherente. Hablan de los toros, pero en su pueblo, en Almanza, los tenía prohibidos. Es que hay que ser serio, hombre, es que hay que ser coherente. Es que, de verdad, dicen vamos a llevar la sanidad a que se vayan a Madrid. Pues está a Madrid como para que te atiendan. El Gobierno regional destina 4 millones para contratar a 48 profesionales que van a reforzar la protección de la infancia y la adolescencia ante la violencia. Que ayer la Consejería de Bienestar Social, con el objetivo de darle un impulso a la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, nos trajo al Consejo de Gobierno y le dimos el visto bueno la aprobación para la contratación de 48 personas funcionarias interinas a través de un plan de empleo. Vamos a contratar a 28 personas funcionarias interinas a través de un programa temporal de empleo para crear 24 equipos de refuerzo de la atención primaria de los servicios sociales para que estén especializadas y en apoyo especializado para protección y prevención de la violencia entre menores de edad o hacia menores de edad. Al respecto, la consejera ha subrayado la importancia otorgada a la formación en psicología de los contratados, habida cuenta de la preocupación del conjunto de la ciudadanía por la salud mental en la infancia y la adolescencia y más aún en los casos en que sufren situaciones de abandono, abusos e incluso violencia. Hemos dado mucha importancia a la formación psicológica, a los especialistas y a las especialistas en psicología, porque entendemos que en este momento se está viviendo una situación que le preocupa al conjunto de la ciudadanía y es la preocupación por la salud mental de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. Y más en los casos donde estas criaturas sufren situaciones de estrés, de abandono, de humillaciones, de abusos o de incluso violencia. Por tanto, ha sido muy importante la incorporación de 24 psicólogos y psicólogas para hacer especial incidencia en un problema que nos preocupa mucho porque ya es grave la violencia en sí, ya es grave que un niño o una niña tenga que sufrir violencia de cualquier tipo, ya sea simbólica, física, emocional, psicológica, del tipo que sea, eso ya en sí mismo es muy grave, pero muchas veces es mucho más grave las secuelas que a lo largo de toda su vida se mantienen si no se tratan, si no se ampara a esa persona menor a tiempo, si no, desde luego, se le resarce de alguna manera y si no se está en un proceso de acompañamiento que es esencial para su recuperación. Es uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno aprobados esta semana. Además, se han firmado convenios de colaboración en materia de atención sanitaria con Aragón y Valencia. En el caso de la comunidad valenciana, va a permitir que la ciudadanía del Valle de Ayora pueda seguir siendo atendida en el Hospital de Almanza y que el Hospital de Requena atienda a personas residentes en 22 municipios de la provincia de Cuenca. Son convenios, tanto el de la Comunidad Valenciana como el de Aragón, que lo que hace es eliminar fronteras en nuestro territorio, eliminar fronteras sanitarias entre comunidades autónomas que somos limítrofes, fronteras que no eliminamos ahora porque estos convenios sanitarios ya llevan funcionando muchos años, se financian a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, recibimos a través del Fondo de Cohesión Sanitaria por toda la prestación sanitaria pública que prestamos en Castilla-La Mancha a día de hoy 24 millones de euros, ya somos más receptores que deudores de alguna manera, ya recibimos más dinero por la asistencia sanitaria que prestamos, yo creo que eso es motivo de orgullo y habla muy bien de cómo ha evolucionado el sistema sanitario público en Castilla-La Mancha en todos estos años desde que tenemos las competencias. También entre los acuerdos, el SESCAM ha adjudicado las obras de construcción de la nueva helisuperficie para transporte sanitario aéreo en San Lorenzo de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. Con una inversión de 162.140 euros y con fondos que provienen del FEDER directamente, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Esta obra tiene mucha importancia porque, como saben ustedes, es el transporte sanitario aéreo que se presta a las 24 horas durante los siete días de la semana, los 365 días del año, con vuelos nocturnos. Como saben, fuimos una de las primeras comunidades autónomas en implementar este servicio con estas características. Lo que hace es acercar a una zona rural tan despoblada como es San Lorenzo de Calatrava y toda la comarca, acercar un poco más la asistencia urgente en igualdad de condiciones que en el resto del territorio. El Museo del Ejército continúa recibiendo visitantes con ganas de seguir aprendiendo sobre la historia de esta institución. Fundamentalmente vienen muchos europeos, también es verdad que vienen muchos japoneses. De vez en cuando nos sorprende ver por aquí a gente de Japón, pero también vienen y lo visitan con mucho interés. Y estadounidenses también. En breve, el museo recibirá una vitrina alfa para el Día del Libro. Además, aún se puede ver la exposición que aborda en siete áreas los aspectos que se consideran más relevantes en la marcha hacia la pacificación del protectorado. Bueno, vamos a presentar una vitrina alfa para el Día del Libro y tenemos una nueva, estamos terminando una exposición que ha tenido mucho éxito sobre reacción e innovación, como el Ejército afrontó después de anual la pacificación del protectorado. Y ahora estamos en preparación, está calentita, calentita, una otra exposición temporal sobre las armas de la nobleza, que es también, digamos, que lo que hacemos es un guiño a las grandes casas de la nobleza española, porque fueron los precursores del Museo del Ejército. Era realmente, son sus armerías, como la que está aquí, la de Medinaceli, donde fueron los primeros lugares donde se empezó a depositar armamento, etc., etc., de tiempos pasados. Tras el pequeño incendio en una parte del Alcázar, la institución afronta nuevos proyectos para potenciar el museo. El primer proyecto es la remodelación de las salas de la restauración y del siglo XX, que fueron afectadas la museografía, no las piezas, repito, por el pequeño colato de incendio, la creación de una nueva sala, que es la sala del Ejército del Tiempo presente, es decir, nosotros aquí tenemos fondos prácticamente hasta el año 75-76. Entonces, lo que queremos también es mostrar un poco cómo el Ejército evoluciona y cómo se acompasa al tremendo cambio que supone el paso de una dictadura a un Estado democrático. Las nuevas tecnologías como herramienta serán clave para el desarrollo de nuevas propuestas y consolidará las que ya están en marcha. Un plan integral de digitalización para mejorar todo, nuestra presencia en redes sociales, la mejora del usuario presencial, la mejora del usuario virtual, la incorporación de realidad aumentada, de realidad virtual, de gaming... O sea, que tenemos... El proyecto es realmente ilusionante y puede ser que pongamos a este museo, pues digamos, en la vanguardia de lo que son las nuevas corrientes en museología. Sugerencias que forman ya parte del paisaje cultural toledano. La Semana de las Mondas, en Talavera de la Reina, fiesta de interés turístico nacional, va a contar con una gran variedad de actividades para disfrutar durante estos días. Por ejemplo, el viernes 14 de abril se va a llevar a cabo el espectáculo de luz y sonido Lux Mondas, con cuatro pases para ver el mapping 3D sobre la voz de Hércules. Ese día también se va a celebrar la Mondilla, en la que participarán 26 centros educativos de Talavera y la Comarca, seguida de la Muestra de Folclore Local y Comarcal y el Pregón de Mondas, a cargo de la Federación de Asociaciones de Vecinos Vegas del Tajo. Además, habrá toros de fuego, espectáculo piro musical, migas y vino. El sábado 15 de abril se llevará a cabo un nuevo encuentro de gigantes y cabezudos de Mondas, la Muestra de Folclore Nacional y el concierto de Don Patricio. El gran cortejo de Mondas recorrerá las calles de la ciudad en la tarde del sábado 15 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias!